¿Podemos hacer aparecer a Mauricio Nilo Vareo, no? Ah, hola Mauricio, ¿cómo te va? Bien, don Robel, muchas gracias, ¿cómo está usted? Bien, ¿te gusta esa canción o no? A mí me encanta. Muy buena. Muy buena, la última canción. ¿Cómo fue el contexto? Bueno, primero saludemos a Mauricio Nilo, que es un... Para mí eres linariense, porque... Bueno, eres de la provincia de Linares, aunque estás en Parralo hace bastante tiempo, pero tienes un acercamiento con Linares bien profundo. Sí, bueno, en todo caso, Barralino, como le contaba, de Tomo y Lomo, pero sí hay harta cercanía de Linares por la familia, aparte que jugué mucho voleibol en mi tiempo en el colegio, por el Instituto Linares, y claro, hay sin duda una cercanía importante. Estando en el Instituto Linares hay que jugar voleibol, un homenaje a... Sí, era fuerte a voleibol. Como el pack, claro. Así que, ¿no? Bien. Y bueno, en Parralo también hace todo el tema de la música, así que más arraigado todavía. Bueno, Nilo, tienes muchos familiares aquí, odontólogos, en fin. Oye, tú, también yo sabía que has estudiado odontología, medicina, pero pues parece que te tomó la otra fibra. Sí, la verdad es que eso de la fibra que menciona fue siempre, en un momento que yo dije, ya, que no estoy. Y el tema de haber estudiado estas carreras fue como un tema más depresión, una cosa más familiar y social. Depresión o presión. Ah, la familia siempre quiere que uno... Estudie... Pero no que se diga a cantante, pero un buen cantante tiene una proyección que no tiene nadie de otro, así que tranquilo. Bueno, cuéntanos un poco de eso. Sí, una de las cosas también por las que quiero que mi música y mi letra lleguen un poco más allá es para entregar este mensaje igual. Yo tuve la posibilidad, como sabemos, de que pude estudiar una carrera como medicina, que exige un puntaje, qué sé yo, lo que bien sabemos. Pero también tenía otra cosa que era a lo que yo me quería dedicar. Y eso no quita que uno no pueda tomárselo con compromisos, con responsabilidad, buscar las instancias para estudiar igual dentro de las alternativas, ser alguien responsable, que en el fondo le permita a uno tener una estabilidad. Por supuesto que estamos hablando de cosas más distintas con temas de al final de vivir, el tema tradicional de las carreras como medicina, ontología, derecho, etc. Por lo general traen una estabilidad económica y familiar distinta, sobre todo para un núcleo de familia que es más tradicional. En mi caso, ocupé todas esas capacidades para buscar hacer estos proyectos, hacer diplomados que he tomado durante este tiempo, estudiar, comprometerme, y al final depende mucho de lo que uno quiere para su vida. O sea, lo tomaste con el mismo rigor, digamos, no ni bohemian ni nada, o sea, vamos haciendo las cosas a cien. Y es un temor igual que mencionaba. El tema de la música es bien fácil perder el camino. A veces uno se puede ir por las nubes, creerse como rockstar, la bohemia, y al final ese no es el camino que yo trato de, en el fondo, cultivar o mostrar también con los proyectos que tengo. Quiero hacer una idea de la música que, a mi modo de ver, es lo que va a permitir que la gente deje de verlo así, que lo pueda ver de una manera profesional, y que vea que se pueden alcanzar cosas que generan estabilidad al final. Oye, Mauricio, cuando uno es joven, digamos, hay muchas cosas que a veces le gustan. Yo cuando era bastante joven me gustaba mucho el acordeón. Quizás no para hacerlo en forma profesional, pero me gustaba mucho. Compré un acordeón de 120 bajos, así que quedaba ahí, empecé a practicar los acordes y todo el asunto. Y gastaba, la verdad, que llegaba a la casa y empezaba al tiro a trabajar en eso, y muy comprometido. Pero de repente me llegó otro amor y se acabó el acordeón eternamente, y fue la locución. No, esa me gustaba y se dio la oportunidad, partí la locución y dediqué toda mi vida a las palabras y todo. Así que te entiendo perfectamente cuando te pasa esto, que quieres cantar y eso es lo que tienes en tu horizonte de vida. Lo que menciona, qué bonito eso que tocara la acordeón. Hay momentos en la vida que uno se define si está en ese camino y es el correcto, o puede llegar en este caso, como le llegó la locución, y se da cuenta que en verdad es algo que más le llenaba. Y de eso se trata la vida. Sí, yo no puedo salir del colegio a los 17, 18, diciendo voy a ser dentista, o voy a ser artista, o voy a ser esto, porque uno en ese tiempo no tiene mucha claridad. O sea, tiene la claridad de dónde su entorno y de lo que quizá uno pudo averiguar, pero uno puede ir descubriendo cosas que ni siquiera tienen que ver con el camino que uno elige. Oye, ¿sabes qué? Al final cuando uno lo encanta, es como explotarlo. Las principales decisiones de la vida, uno las toma a los 17, 18, 20 años. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con qué me voy a casar? O sea, casi todas esas decisiones las toma ahí. Oye, ahí te estamos viendo, tocando la guitarra, paseando, conversando los videoclips. Maravilloso. Bueno, oye, me interesa, estamos viendo ahí algunas locaciones de los videoclips. ¿Qué es lo que te motiva cuando lo haces? Bueno, varias cosas. Después de que uno crea esta canción, la grava, la produce en el estudio, viene un tema tan importante como ese que es que quede un video bien hecho para que también se le pueda sacar el provecho a la canción. El videoclip básicamente también te permite mostrar tu canción en distintos canales, como YouTube, que por supuesto la música va mezclado con imágenes y le da una visualización a mi canal en este caso. Es uno de los objetivos. Me motiva que me gusta mucho el trabajo que se hace en la producción de un videoclip. Preparar el guión, trabajar con la gente, ver el tema de los actores, las actrices, trabajar con la productora, ver locaciones. Y todo eso para mí, aparte de ese trabajo, ya es un tema muy entretenido. Entonces, desde que ya empieza toda esa grabación, estoy todo el día como disfrutándolo mucho, trabajando harto, pero al final con los objetivos claros de lo que quiero lograr con esos videos. Sí, fíjate que lo que tú dices cuando a uno trabaja y le gusta lo que hace, porque yo la parte de locución, la parte periodística, estoy siempre trabajando, mirando. Entonces, yo varias veces te veo a ti y yo sé varias cosas que tú has hecho, las que hiciste en marzo por aquí. Entonces, a algunas te llamo, te sigo porque te voy siguiendo. Y a otros artistas emergentes nos dicen, estos chiquillos le ponen mucha energía, van a llegar lejos. Y de pronto uno ve como van creciendo. Y yo sé que tienes el lanzamiento de una nueva producción, pasado mañana tengo entendido que es. Entonces, vos tenías que hablaras también de esa, porque yo creo que ese trabajo te ha costado bastante tiempo de desvelos positivos, porque uno se queda así en estado de flujo. Eso me motiva, me gusta, le cambio una cosita, le cambio la otra, el sonidito le pongo el otro. Cuéntanos un poco de eso. Sí, perfecto. Bueno, el lanzamiento de hecho es mañana. Ah, mañana. Sale por todas las plataformas digitales. Sí, es mañana por estas plataformas Spotify, el tema de Deezer, de Amazon, donde va el tema del audio prácticamente. Y a las 9 lanzamos el video clip en mi canal de YouTube. ¿No, de la noche o de la mañana? A las 9 de la noche. Perfecto. Y bueno, claro, lo conversábamos el otro día en la radio de que este trabajo del álbum fue todo un tema nuevo, porque ya grabar a distancia era un desafío diferente a grabar cuando uno estaba, digamos, presencial. Entonces, ver cómo todo después se va complementando y va saliendo este trabajo y uno ya queda contento y queda como con las expectativas cumplidas. Tiene una sensación increíble y maravillosa. Este álbum viene con un estilo que es balada pop, que no es comercial, pero sí es el estilo que yo necesitaba para poder plasmar estas letras que tenía, que son letras un poco distintas. A pesar de que hay letras de amor, hay letras de temáticas familiares, sociales, que preferí en este caso que este estilo pudiera potenciar ese tipo de letras para hacer una mejor reflexión. Porque yo también este tipo de letras uno podría meterlas con un ritmo más, quizás, urbano, más comercial. Pero al final, para yo llegar a donde quiero y las personas hagan la reflexión, siento que se cumplió bastante en crece el objetivo de utilizar ese ritmo, ese estilo con estas letras. Oye, cuando se compone una canción, uno, claro, tiene un trasfondo, tiene toda esa mentalidad, pero no lo puede llegar y decir así abiertamente, tiene que ir goteando de a poquito porque eso es el arte en el fondo. y uno podría tomar muchas historias, muchas frases bonitas, pero no se puede decir abiertamente. Eso de decir, te quiero mucho y sin ti no viviría, eso lo dice cualquiera. Entonces, decir esas frases con arte es otra cosa. Exacto. Y lo mismo, ahí puede haber una historia muy buena, pero también para poder llevarla a escribir de una estructura o forma adecuada que permita en el fondo sacar lo más importante, no ser monótono, no ser reiterativo, son distintos caminos. Eso lo hace cuando uno estudia composición, hay distintas maneras de abordar las letras que uno tiene, algunas personas parten por el coro, otras van por la primera estrofa, hay distintas maneras de ejecutarlo, pero al final lo más importante aparte de que quede una buena estructura, es también lo que uno quiere decir, porque uno, la misma historia, la puede contar de diferentes maneras, pero en el fondo tiene el mismo mensaje. Por ejemplo, para ti, yo pienso que cuando hay una presión, incluso familiar, porque, y es totalmente justa, digamos, oye, yo creo que estudie medicina, estudie odontología, porque tu papá, tu abuelo, no sé qué, por ahí, entonces, hay una presión que uno después, eso te queda, claro, se supera porque se entiende todo, pero uno, de alguna manera, quiere expresarlo a lo mejor. Sí, de hecho, el álbum se llama Quiero Sentir, y esa canción fue escrita en el momento que estaba complicada la situación en mi familia, donde yo quiero sentir el viento, quiero sentir que puedo tomar mis decisiones, y el álbum tiene ese título por lo mismo, hay una canción que responde a esa que se llama Siendo Yo, que habla del aprendizaje que tuve yo y mi familia de poder aceptar esto de que es la decisión mía para mi vida y también yo aceptar que cometí un montón de errores también, sí, esto no es decir como que alguien tuvo la culpa, siempre hay cosas compartidas en todo. Claro, uno sí estudia la vida de los pintores, de cantantes famosos, de, en fin, cualquiera de las artes, normalmente su familia a veces querían, no sé, veamos esto mucho más seguro, mucho más, no andas arriesgándote, pero la verdad es que sin esos riesgos no hubiéramos tenido algunos artistas que son tremendos. Exacto, sí, y al final, al final de todo esto y sobre todo con el tema del coronavirus, uno ve la fragilidad de la vida que puede cambiar así, si uno piensa que se le va pasando la vida y deja eso para después, después de que estudie esto, voy a hacer en verdad lo que quería hacer, es súper complicado, ¿qué pasa si uno de repente, Dios no quiera, no está? ¿Qué hice con mi vida? O sea, toda mi vida quise satisfacer lo tradicional a los demás y dejé lo que en verdad quería para después. es un tema, una línea delgada súper complicada que yo la veo más simple. La veo más simple porque yo ya pasé ese camino en el fondo de tomar esa decisión. Entonces, al final, lo que planteo es cuando alguien tiene algo que lo mueve pero así, con toda la energía que posee, es buscar la manera de hacerlo y uno mismo ahí se va dando cuenta porque mientras salen las trabas uno puede decir no, ya no era lo mío, entonces voy a hacer eso. Pero al final cuando uno lo quiere tanto se las va a buscar y se las va a reingeniar por todas las maneras posibles para sacarlo de alguna manera. Cuando uno le pone pasión, energía, fuerza, motivación, el asunto va saliendo por donde uno quiera. Estaba pensando recién, me decías un tipo famoso como D.L. Moody su familia todos le decían pero no sea alguien conocido alguien que como toda tu familia y su hermano John siguió estudiando pero ahora uno lo busca en enciclopedia John Moody lo único que va a decir hermano de D.L. Moody que fue el famoso. Vaya a saber uno por eso te digo la vida después tiene tantos vericuetos que es difícil anticipar antes pero si le pones pasión obviamente va a ser muy conocido y fuerza y trabajo así que yo creo que este trabajo tuyo que lanzas mañana debería ser muy bueno porque le has puesto pasión y le has puesto compromiso le has puesto estudio y espero y estamos muy contentos todo el equipo así que al final esperar que todos lo puedan disfrutar y puedan estar conmigo también con todo lo que viene también si Dios quiere durante el resto del semestre perfecto oye cuéntanos un poco cómo lo podemos seguir mañana el lanzamiento a las 21 horas dónde cómo para escucharlo para verlo si perfecto maravilloso sale por todas las plataformas digitales eso sale durante el día no hay un horario específico de repente va a empezar a soltarse en Spotify Amazon Deezer también van a salir por Instagram para que se puedan hacer los Reels y ahí simplemente buscarme como Mauricio Niro y el tema de la noche que es a las 9 va a salir el videoclip promocional de la canción Quiero Sentir que va a salir a las 9 por mi canal de YouTube que me pueden buscar también como Mauricio Nilo aparezco muy simple en todas partes claro lo más simple es Mauricio Nilo y listo vas apareciendo quiero reiterar mis felicitaciones a este trabajo tan bonito que has hecho yo te he seguido ya hace bastante tiempo y hemos conversado en otras ocasiones así que conozco tu trayectoria conozco el esfuerzo que le has puesto el talento que tiene porque también hay un talento natural en este tipo de cosas así que tu voz tu interpretación la forma de escribir las letras la forma de representarlas esperamos que nuestra comunidad aquí la pueda disfrutar y también a nivel nacional e internacional si ahora funciona todo rápido si es cierto agradecerle don Raúl siempre por cada vez que busco la instancia estar apoyándome sé que apoya a otros músicos de Emergente lo encuentro maravilloso falta mucha plataforma que ganas más adelante de poder hacer esa diferencia con Music y poder mostrar a los músicos de Emergente que lo único necesitan en el fondo de un lugar donde poder mostrar su trabajo es que uno mira músicos Emergente dice ah este tiene pasta de pronto la proyección de voz mira yo recuerdo una vez hace años en la década del 80 fuimos a Longaví a transmitir el festival de Longaví y había una cantante que estaba ahí y yo recuerdo que conversé con ella y ella después me lo recordó también lo conversamos pues cuatro o cinco años oye bonita bonita voz buena proyección de voz tiene capacidad le dije vas a llegar muy lejos y llegó te digo cómo se llama Miriam Hernández claro entonces de repente uno mira pum esta tiene todo para triunfar entonces estamos transmitiendo por radio así que de pronto te digo hay gente que uno la mira y tiene toda esa capacidad de triunfar así que esperamos Mauricio que te vaya pero súper bien y que sigas la muy agradecida Mauricio un abrazo que estés súper bien y mañana entonces a las 21 horas o mañana estaremos buscando Mauricio Nilo para verlo que estés muy bien gracias abrazo grande que estés muy bien que estés muy bien